El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Orotava fue el lugar elegido para la presentación del libro La Otra Cara del Arbitraje. Su autor, Manuel Pérez Lima, exárbitro de Primera División, fue acompañado por familiares, amigos, compañeros del arbitraje y toda la corporación municipal del municipio de La Orotava. Enrique Reyes, periodista y amigo de Pérez Lima, fue el coordinador de este acto de presentación. Yo simplemente quiero agradecer una vez más al excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava por el apoyo que siempre nos brinda a todos aquellos que estamos relacionados con el mundo de la literatura para que podamos tener un buen escaparate a la hora de presentar nuestros libros y nuestras obras. El apoyo a la literatura, a la cultura en general, yo creo que es importante para un pueblo y por suerte aquí en La Orotava lo han entendido muy bien y eso hay que agradecerlo por ese apoyo que nos brinda. David Amaral, uno de los mejores entrenadores de Canarias, forma parte del libro y también acompañó en este momento tan importante a este árbitro de Primera División. Yo solamente le deseo muchísima suerte, para ser un poco lo más breve posible, muchísima suerte en su vida y espero y deseo que después de esto, de la divulgación de este libro, que no se quede como para escribir libros, sino aprovecharla, su capacidad, su conocimiento y sobre todo su experiencia en el mundo futbolístico, para que los organismos o cualquiera de aquellas personas que estén vinculadas con el deporte, pues nos hagan a través de él ayudarnos para saber cada vez más de todo esto. Manuel Pérez Lima repasó algunos detalles del libro y comentó muchas cosas interesantes de este deporte tan apasionado para muchos como es el fútbol. Desde que me retiré hace cosas de 4 o 5 años, porque nosotros los árbitros tenemos fecha de caducidad, no es como cualquier otra profesión, que tiene la ventaja de poder llegar a 70 años y seguir trabajando en el arbitraje, pues no, en el arbitraje desgraciadamente tienes una fecha límite. Con 41 años me dijeron que ya no podía seguir, entonces fue, y a partir de ese momento empecé a hacer proyectos y la verdad que Francisco siempre me ha abierto las puertas para poder, sobre todo luchar contra la violencia y los malos modos. Y a través de ahí he ido trabajando hasta que empecé a intentar plasmar todas esas cosas en un libro, en un libro que lo vemos aquí sencillito, pero fueron casi de 700, 750, 800 páginas que he ido cortando como un jardinero para dejar una cosa que sea didáctica y que pueda llegar a todos, que pueda llegar tanto a los aficionados al fútbol, como a los que no son aficionados al fútbol, a los árbitros, como a los jugadores y como a los entrenadores. Cerró este acto de presentación el alcalde de la Orotava, quien reconoció la falta de disciplina en este deporte y felicitó a Pérez Lima por la capacidad de hacer venir a tantos conocidos al salón de plenos para esta presentación. Felicitarte y que esto se asuma y sigue. Pues sigo contigo, David, que los libros no se escriben para tenerlos en casa o simplemente tener un libro, ¿no? Se escriben para leerlos y para que se subrayen y para que se marque y para que se critique lo que no nos puede gustar y para llamar al autor, que en este caso es de casa, y poder compartir con él las discrepancias sintácticas, semánticas y de forma que a lo mejor tiene. Un autor agradece eso siempre. Desde este pueblo hemos contribuido siempre, desde la corporación, en que el deporte tenga fondo educativo y cultural. Siempre ha sido una cosa unánime. Hay en muchos campos que ponen incluso pancartas intentando convencer a los padres de que el niño va a jugar, a disfrutar, no a sentirse presionado y exigido. Y los árbitros, que son jueces, tarea complicada, en un instante, en un micro instante, tienen que tomar decisiones importantes. La otra cara del arbitraje ya está a la venta en todas las librerías y seguro que lleno de anécdotas y recomendaciones para muchos y para que siga creciendo, además, la pasión por el fútbol.